¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy vamos a salir a las calles de nuestra bella ciudad, Guadalajara. Bueno, aquí ya realmente es Zapopan, este, en busca de unes chiques. Porque aquí en Guadalajara, este, pues aquellas damas de compañía vienen con freno de mano. Vienen con un, este, un utensilio extra debajo de las faldas. Entonces, pues, quería nada más comprobarles este mito o no. La verdad es que yo no sé, yo no sé si haya o no haya. Dicen, dicen por ahí que cerca de Plaza del Sol, una de los centros comerciales cerca de aquí de Zapopan, este, pues se ponen bastante de estas chicas, ¿no? No, no estamos muy seguros, pero bueno, vamos a ver si podemos preguntarles cuál es el precio. O, o más que nada saber si podemos nosotros, este, pues acercarnos a ellas y que nos den, pues una, una pequeña entrevista quizás y, y no mucho, pero algo, algo parecido. Eh, 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 wey, que revisé con ellas, wey, que revisé con ellas. Sí se vieron, wey, sí se vieron. Ahí viene esa, 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 esa. A ver, vamos a ver, chicos, si nos dice. Aquí, 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 ponte el motor. Listo, eh. Hola. Hola. ¿Cuánto cobras? 300 al oral y 600 al costo. Oye, pero, este, y si somos dos, ¿cuánto nos cobras? Pues, 300 a cada uno. 600 y más aparte el hotel y todo. ¿300 al oral a cada uno? ¿300 al oral a cada uno? Pues, ¿y qué incluye? Pues, oral, pendejo. ¿Y nos puedes enseñar algo para acá, para emocionarnos? Y ya si hubiera otra cosa, ya. Acá, ahorita, para subirte. 600 y a todo. 600 y a todo. ¿Y si se siente chido o no? A ver, enséñanos algo. No, como crezamos. Ay, qué razón. ¿Cómo te llamas? Vanessa. Bueno, Vanessa, gracias. 300 al oral y 500 al completo, pero no te pongo tiempo, a gusto. ¿Con los dos? Sí, soy mujer. Oh, bueno, eso es un buen punto. Antes que hayan malos entendidos, ¿verdad? Sí, sí, porque... De repente, amo, salió el... No, pues, sale trabajo. El freno de mano. No, 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 no. Y nos asustan. No, yo te voy a hacer bien honesto. A ver, a ver, explícame. ¿Te han dado besito negro? Ay, cabrón. ¿O no sabes qué es eso? Sí, sí, sé qué es eso, pero no me lo han dado aún. A este güey, yo creo que sí, la vela, se está en la tonta. Pero no es cierto, el rollo muy largo, ¿sabes que puedes tener un orgasmo también anal, no? Ay, güey, sí, sí, he escuchado. No sabe de eso. Sí, sí, sí. Ese chico. No, pues, es que este güey... El ya está bien experimentado. Ey, ya te estoy diciendo, te estoy diciendo, no te crees. Se lo está curando de nosotros. Mira, mira, o sea, yo sí sé, pero pues, la verdad, yo ya sé de las ondas, ¿no? No, sí sabes o no sabes. No, sí sé, he escuchado, pero la verdad, a mí no me lo han hecho ni lo he yo practicado. Pero es un... Este güey quiere rifle, güey. Yo chido. ¿Quieres un rifle, verdad? Sí. Le gusta que... La mazacuata. Le gusta que me engracen el sable. No, no pasa nada. No, está bien, no hay pedo, güey. Yo no me aguito, güey. Somos compas, no mames, cabrón, güey. Hemos visto cosas peores juntos, güey. Pues vamos. No, pues es que esta se prestó, güey. Si se prestan por sobres, si no, pues no. Mira. No, tú ya te la querías jamás. No, perdé. Chinga tu madre, güey. Enséñanos y... ¿Tú, güerita? Ven, ven, ven. A ver, ven, hombre. No quieren trabajar, ¿verdad? Quieren hacer $800 por aquí, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué incluye o qué? ¿Valde? ¿Qué incluye? Pues... De todo. Ey, ¿quieres saber si se lo van a coger a él? Aquí hay verga para... A ver. Oye, pero... Andamos buscando una chica pelirroja. ¿No sabes dónde podemos conseguir una? Bueno, chica, chico. Chica, chico, pues. Ay, güey. ¿En serio? Es que es nuestra fantasía. Sí, es que ya me quité la peluca. ¿Y si la traes para ponértela? ¿Sí la traes para ponértela? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero, a ver, ven. ¿Por uno o por dos? ¿Pero por los dos o cómo está el asunto? Por dos mil pesos cada uno. ¿Por dos mil pesos? Ay, está caro. Nomás tenemos $500. Pues te hago un oral. Ay, ¿y a él qué? ¿También quiere? ¿Se va a poner celoso, velo? ¿$500 y $250? ¿$250? ¿Hanlas? Sí. Y te llevo mi apartamento afuera. Ah, perros tu apartamento y todo. Ah, no, no es el motel. El hotel lo pagan ustedes. Ok, vamos. O sea, vamos al motel y a ti. Sí, sí, ya, vamos. Ajá. Oye, ¿y qué incluye? ¿Nomás el puro oral y nada? Pues traes $500 y $500, sí. ¿$500 y $500 y todo? ¿Ni metidita de dedo ni nada? Ya, de metidita de dedo. Ya es cuando nos dan $1,000 los dos. Ya me queda una hora más contigo. Ok. ¿Los mil baros? Aprovechalo. Es que es... ¿Dónde hay un cajero aquí cerca? ¿Por qué no agarras transferencias? No, es que... Ahí hay tarjetas en el banco, ahí en el hotel. ¿Pero pagarte a ti? Ah, ya me pagaste y ahí hay más hotel, ahí hay bancos. Para que no hagas tanto escándalo. Touché. Sí, porque si estamos dando vueltas... Sí, porque si te agarras, la patrulla llega y les chingan a usted. Ya agarra a una chica, como los clientes... Súbete. Pagan el hotel y ya bajito más adelante hay cajeros y ya me pagan y ya me dejan y ya como así. Ok, ok. De que no te vas a repetir, no te vas a repetir. Seguro. Cambiarla. Ah, parce. No, parce. ¿Vamos o qué? Ya estás aquí ya. Vamos a planearla. Ahorita venimos. Vamos a sacar dinero. Ok, bye. Gracias. Bueno, gente, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se me hizo un video bastante entretenido de grabar. Pues nada, ya saben que pueden compartir este video, que le pueden dar like. Y comenta aquí abajo si tú también agarrarías un oral de 300 pesos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Kery Castañeda. Bye.